Este pianista y compositor ruso, después de significarse por sus manifiestas aptitudes en los estudios elementales de la música, visita por consejo de Liszt Alemania, en la que progresa y se perfecciona para poder utilizar su primer viaje de conciertos, lo que efectúa por Holanda, Suecia, Inglaterra, Alemania y más tarde por Hungría, con resultados brillantísimos. Tenía Rubinstein un alma grande, dulcemente sensible, que se mecía entre todos los matices nobles del sentimiento. Con el dominio que poseía del mecanismo del piano que llegaba a lo admirable y la seductora sonoridad que sabía sacar de este instrumento, era su música la expresión fiel, arrebatadora, de las tonalidades de su sentir y de la pureza y grandiosidad de su espíritu, como eran sus composiciones de roche de ternuras, gracia y pasión. No es pues de extrañar que al volver a San Petersburgo, cuando terminó el primer viaje de conciertos, se viera agasajado por todo el mundo y le brindaran su cariñosa protección la gran duquesa Elena y el conde Bielorsky, los que le aconsejaron diera conciertos en París y Londres. Así lo hizo Rubinstein y regresó a San Petersburgo a hito de gloria y dinero. Fue entonces nombrado pianista de la corte y director de conciertos. En 1867 emprende un nuevo viaje por toda Europa y parte de América, consiguiendo siempre grandes triunfos. En 1887 es nombrado director del Conservatorio de San Petersburgo, sucediendo a Dadidov y desempeñando este cargo durante tres años. Como compositor se distinguió con las óperas Tom's el Loco, los cazadores siberianos, Dimitri, Donskoy, El Demonio, Sulamid, Laya Rock y otras. En todas ellas centellea el fulgor poético que animaba sus concepciones. Era, además de músico notable, un distinguido publicista, crítico e historiador. En el Conservatorio de San Petersburgo existe una sala destinada a Museo Rubinstein, en la que se guardan retratos, autógrafos y objetos que pertenecieron al célebre artista. De excepcional virtuosismo, como pianista fue una de las más gloriosas figuras musicales de su época. Se distinguió también como pedagogo. Escribió mucho en todos los géneros, exceptuando el religioso, al que se dedicó poco. Además de sus óperas citadas, mencionaremos Veladas de San Petersburgo, Álbum de Danzas Populares, Caprichos, Fantasía Húngara, El Baile, Roussic, Cuadro Sinfónico, Oberturas, Cuartetos, Sonatas, Preludios, Barcarolas, Tarantela, etc. Fue nombrado Caballero de la Orden de Prusia y Consejero Imperial Ruso en 1891. ¡Gracias!